Estoy en una nube de mosca blanca. Sean muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines desde Buenos Aires, Argentina para el Mundo. Y de esto te quiero hablar, de las plagas en el jardín. Fijate lo que más es la cantidad. Estoy frente a un ataque de mosca blanca y de cochinilla. Suelen atacar estos insectos con mucha fuerza. Nuestras plantas las van a debilitar, ya que succionan sal y demás, la debilitan alimentándose de ella y a la vez son puertas de entrada a patógenos que van a enfermar a nuestras plantas. ¿Qué hacemos? Uno de los primeros consejos que te quiero dar, cuidado con las recetas esas caseras que están diciendo, porque me parece que, no me parece, estoy convencido porque estoy diciendo a cada lugar por el mismo hecho que les estamos dando de comer con eso. Pueden funcionar, es más un placer. Realmente te recomiendo que tengas otro tipo de tratamiento porque vas a tener problemas graves como están pasando en general. Te decía, lo utilizas y con el tiempo vuelven y con mucha, mucha, mucha más fuerza. Y vamos a estar siempre en el mismo problema. Te recomiendo insecticidas, sí. Los hay de todo con piletroides. Hay de todo que suelen funcionar muy bien, pero tienen su nivel de toxicidad. Yo te recomiendo, no es el único ni se mejor, es el jabón potásico. Como insecticida e incluso como fungicida, de contacto. Lo vas a utilizar como preventivo, no exageres, no exageres. Usalo en el tiempo, aplícalo, deja un buen tiempo que pase y vuelve a aplicarlo. Ustedes constantemente como preventivo. Cuando tenés ataque, si usalo hasta acabar con el ataque con los insectos, lo vas a aplicar. Es de contacto. Recordá, tienes que ir con el as en vez de la planta para que llegue a todo, para que contacte con el insecto y lo mate. Como es inocuo, mascotas y animales benéficos, lo podés utilizar tranquilamente también en la huerta. Y frutales siempre en pequeñas extensiones, obviamente. Porque bueno, un productor va a necesitar otro tipo de bufete. Diciendo consejos sobre jardinería. En jardines urbanos, donde hay mascotas, personas, niños. Sobre todo, que tengan acceso a esos venenos. Porque son muy tóxicos. ¿Los tenés que usar? Sí. Los podés evitar también. Utilizar esto. Un buen tratamiento en las plantas. Un jabón potásico, aceite de neem. Que no es lo único, pero sí funciona muy bien. Si lo aplicás y tenés unos cuidados en tu planta. Así que tenés mucho cuidado con esos consejos que se están dando. Porque después los ataques son durísimos de tratar. Realmente son muy durísimos de tratar. Así que si te sirven mis videos, si te sirven mis consejos. Te invito a que te suscribas y me dejes un like. Muchísimas gracias por verme.